hola a todos a todas bienvenidos otra vez más al canal mi nombre es sandra y como siempre os voy a dejar mis redes sociales en la cajita de información por si me queréis seguir también por ahí el vídeo de hoy va a ser un vídeo totalmente improvisado porque me apetecía mucho desahogarme con vosotros mirad esta mañana he estado viendo un vídeo de ane que os dejaré en su canal por aquí y por la cajita de información si de verdad no seguís hasta chica tienes que seguirla porque es un amor la verdad es que ha sido desde hace mucho tiempo y me encanta siempre lo que sube todo lo que sube lo veo así que espero que os animéis a bichear el canal y así y nada el vídeo de esta mañana el que he visto y bueno pues ella hablaba de muchas cosas de cómo se sentía respecto al canal y bueno sabría un montón con con todos y a ver quería simplemente contaros un poco desde mi punto de vista mi experiencia sobre el tema redes sociales os voy a intentar contar un poco mi historia aunque esto ya lo conté hace bastante tiempo por instar pero me apetece explicaros lo por aquí porque bueno ya sabéis que yo regresé a este canal el año pasado me apetecía mucho volver me hizo mucha ilusión el recibimiento de que todavía seguiréis por ahí y que me dierais tanto amor la verdad no me lo esperaba y es que bueno en 2019 dejé de subir vídeos a youtube por ahí más o menos que no me acuerdo exactamente no sé si grabé alguno en 2020 os cuento un poco vale y así a ver si me lo me logro explicar bien que hay veces que me explico muy mal aquí tenemos a obi vale siempre se pone por aquí conmigo que bueno yo llevo en redes sociales bueno más bien en youtube empecé pues sobre el 2012 2011 2012 a subir vídeos no a este canal yo tenía otro canal de youtube en ese canal subía puesto que es el hall de ropa hall de maquillaje esas cosas no que se grababan antes lo empecé como vía de escape porque estaba pasando mal momento y fue mi vía de escape la verdad es que lo agradecí mucho porque me ayudó muchísimo a despejar la cabeza y todas estas cosas y nada pues empecé con ese canal la verdad es que me iba muy bien y llegué me acuerdo que llegué a los 20.000 seguidores o una cosa así y yo que sé por esa época no cuando tenía bastantes seguidores pues empecé a leer empecé a subir vídeos de libros lo que pasa que claro dije jolín es que no tiene nada que ver esto con este canal y que bueno pues me voy a abrir otro canal que fue este y ya empecé a subir vídeos aquí me centré más en esto ya como que lo otro no me llamaba tanto y yo soy de cerrar etapas o sea catapunches pum y al final pues cerré el canal me abrí instagram con esta cuenta y la verdad es que a ver debo reconocer que yo siempre he sido de las que a ver el número de seguidores a ver es importante no nos vamos a engañar o sea a ver nos importa no el tema de números y esas cosas nos gustan hoy es saber que vamos creciendo y que vamos a llevar llegando a gente no que lo que hacemos nos les gusta a la gente no eso es muy importante pero yo apreciaba más el hecho de la interacción no de nada me sirve que tenga 20.000 seguidores por ejemplo si me habla una persona no me comentó la persona el hecho de poder ver que la gente le gusta que puede comentar que podemos hablar es lo que a mí me llena mucho más no pero también obviamente es importante el otro no en fin que que total que cerré el canal aunque tenía un montón de seguidores y me volqué en este el hecho de que me abrí este canal y todo iba súper bien porque la verdad es que esa época o sea hace años pues yo siento que era muy diferente como es ahora vale ahora hay un montón de creadores de contenido hay un montón de gente por aquí y no es como lo que era antes o sea yo creo que antes era más diferente era genial o sea yo yo recuerdo esa época maravillosa o sea llegaba muchísima gente lo que hacía pues le gustaba muchísimo a la gente tal eso se reflejaba pues en números no en tema de visualizaciones en tema de likes en tema de comentarios en tema de interacción en tema todo pero claro llega un momento en que que al final pues una tiene una vida no tiene sus problemas y tuve muchísimos problemas de ansiedad y eso hacía que desapareciese o sea al final me volcaba en mi vida porque al final youtube instagram todo esto yo lo consideraba y lo considero un hobby entonces pues me volcaba en mí en estar bien y si no me apetecía pues ya está o sea no había más no sí que es verdad que había momentos en los que decía jolín es que os debo no el estar por aquí en el subir contenido pero jolín si no se está bien se está bien y hay que reflejar mucho esto vale porque detrás de de la pantalla o sea de esto es hay una persona no y tiene su vida como todo el mundo no 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 todo el mundo tiene una vida como de color de rosa y que todo le va bien tenemos nuestros problemas no y problemas serios muchas veces entonces eso hace que pues eso que no estemos por aquí y que al final pues dejemos de lado estas cosas también comentaré que que aparte de esto también el tema de las colaboraciones hizo me ya también en mí el hecho de tener muchas colaboraciones pendientes porque está muy guay vale en plan recibir libros gratis como quien dice no son gratis vale o sea tienes que hacer un leerlos tienes que hacer la reseña tienes que sacar tu tiempo para para eso para hacer promoción también del libro y estas cosillas y al final tener tantos libros pendientes hizo que que lees fuera una obligación y esto es muy importante o sea creo que debería haber gestionado eso de otra manera en fin que que al final dice que dejara el tema de colaboraciones yo hace mucho tiempo muchos años que no hago colaboraciones decidí no hacerlas porque sabía que no me podía comprometer que quería deciros con esto pues que al final pues eso el hecho de desaparecer y luego reaparecer ese tema de estar por aquí no estar volver desaparecer eso hace media y fastidia un montón porque bajas de seguidores bueno ahora mismo es que el tema de instagram tema alcance hace que eso que igual subas algo y no tengas la misma repercusión que antes es que quiere decir con esto pues que yo estaba aquí no como quien dice y de repente pum y a veces eso también es un poco duro porque claro sabes el hecho de que los pensamientos no muchas veces pensamos en cosas malas nos hablamos mal el hecho de obsesionarte en comparar que no sé en sentirte menos es que van a subir algo y no les va a gustar o no va a llegar a lo que tú quieres llevar y te frustras y de escolines que invertido este tiempo para nada yo he tenido esas esas épocas y esos pensamientos y yo lo entiendo pero a la perfección entonces quiere decir con esto que entiendo las inseguridades que nos puede llegar a crear el hecho de tener un por ejemplo un canal o una cuenta de instagram y no llegar a lo que esperas llegar y cuando yo os digo que cuando esto se convierte en algo tóxico es lo peor entonces mi consejo es tomar perspectiva que si necesitáis alejaros alejaros de las redes sociales tomamos un tiempo y que la gente que que os sigue porque los les gustas va a seguir ahí un canal ahora mismo una cuenta de instagram requiere constancia y la gente que es constante mucha gente tiene su merecido aunque mucha gente que es constante y aún así está igual igual como nosotras el tema de redes sociales ahora mismo es muy complicado mi consejo que primero eres tú eso es lo más importante primero eres tú y luego lo demás y yo por ejemplo ya sabéis que esto me lo tomo con calma que si me apetece subir algo lo subo que si estoy un tiempo sin estar por aquí pues lo siento mucho pero al final esto requiere tiempo dedicación y es que hay que priorizarse yo ya os digo que desaparecí pues por problemas personales por rachas malas que ojalá no hubiese tenido que pasar pero las tuve que pasar y bueno aquí estoy mucho mejor porque ya no tengo la ansiedad ni de lejos que tenía antes es de gestionar me muchísimo mejor evidentemente con los años pues al final aprendes para mí es mucho más diferente porque también soy un mamá entonces tengo que lidiar también con la maternidad no sé al final crecemos ya tengo mi edad yo quisiera o sea yo yo pienso digo jolín me encantaría de verdad volver a vivir la época esta de hace unos años en los que instagram youtube era tan guay y podíamos llegar a tanta gente o sea tú subías algo y la gente que te seguía lo veía lo veía pero ahora lo subes igual no te ve ni yo que sé nadie muy poca gente y eso pues frustra mucho pero bueno yo intento a veces estar activa lo que puedo vale porque hay veces que desaparezco pero luego vuelvo y nada yo sí que he pensado por ejemplo en dejarlo definitivamente en cerrar el canal en cerrar todo incluso me cambié de usuario en instagram lo volví a recuperar es que he tenido tantas etapas pero bueno aquí estamos verdad y pues eso que mi intención es intentar ayudaros un poco que entiendo que nos hablemos mal que todo este tema de redes sociales es súper complicado pero hay que hablarnos con cariño hay que saber escucharnos y ya está y hacer las cosas pues cuando nos apetezca cuando estemos bien porque eso es la gente lo nota y nada que que simplemente quería desahogarme con vosotros y vosotras y también para comentar un poco mi última lectura y mi actual lectura porque os tengo que hablar de estos libros por instagram ya lo he hecho pero quería hablaros por aquí y bueno os vengo a hablar de binding es que mi inglés es súper malo es binding 13 no 13 minding 13 a tomar por saco es pan inglés total los chicos tomen que de verdad este libro maravilloso o sea tengo que deciros que tenía mucho miedo de leerlo porque tenía miedo de lo que me iba a encontrar de que no me gustara y tal y de encontrar unos personajes que no conectarán conmigo pero son adorables son adorables y también os digo que este libro es más 18 o sea tiene trata temas duros tiene trigger warnings de esos y tenéis que leerlos porque es muy importante saber qué temas trata me ha encantado me ha gustado mucho es un libro que quería abrazar todo el tiempo la relación de los personajes me ha maravillado me ha encantado creo que es de mis favoritas y por supuesto tenía que leer el siguiente el siguiente trata son los mismos personajes vale es la continuación estoy amando mi lectura actual también llevo como un 15% del libro más o menos y nada que lo estoy disfrutando mogollón hoy ha salido tercera temporada de los brillierto que tengo que verla esta noche esta noche va a ser para mí y bueno os tengo que hablar de mi obsesión de ahora porque vi la idea de tenerte cuando salió las la película que trabaja nicolas galatzin que me encanta ese hombre de verdad no sé me gusta mucho y de verdad la película me encantó me gustó mogollón os la tengo que recomendar esa es mi obsesión o sea en instagram os cuelgo vídeos de nick porque es lo que hay o sea yo adoro ese hombre y hasta que no se me pase la obsesión pues ahí vamos a estar así que me voy a despedir por hoy espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para esta gente que está en esta situación no en plan de creadora de contenido y todo esto y pues nada que os mando un abrazo gigante que aquí está obvi que eso que espero que os haya gustado el vídeo que ya sabéis que me podéis seguir por instagram y por youtube también si os ha gustado el vídeo y que nada que nos vemos en uno próximo espero que sea pronto y pues nada que os mando un besazo gigante 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 adiós